Estoy con la Secretaria de Salud del Departamento del Convío, la doctora Anteanita Espíritu de Ausate, para que nos diga aquí a la comunidad del departamento cómo va el tema del COVID-19. Estamos prácticamente en el sentido combativo de lo que es el COVID-19. Bueno, quiero decirle a todas las personas que no podemos bajar la guardia, que sigamos poniéndonos al día en todo lo que tiene que ver con la vacunación. Hoy tenemos cero casos en unidad de cuidados intensivos del departamento del Quintío. Tenemos una ocupación del 65% en unidad de cuidados intensivos, pero no tiene que ver con temas de COVID. Tenemos un descenso en el número de casos. Hemos pasado por cuatro picos de la pandemia, que nos ha dejado el último, el Omicron, que fue el pico más alto de esta pandemia. Y adicionalmente a ello tenemos 17 casos activos positivos. Si el COVID-19 está con nosotros, no se va a ir. Pero tenemos que poner de toda nuestra parte para que entre todos luchemos con esta pandemia como lo hemos venido haciendo. Ya vamos a cumplir este sábado un millón de dosis aplicadas en el departamento del Quintío. Todavía hay personas que faltan por completar el esquema. Ya el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó que a la población mayor de 12 años aplicarle la dosis de refuerzo. De 12 a 17 aplicar la dosis de refuerzo con la vacuna de Pfizer y de 18 en adelante con una vacuna que tengan a disposición en los centros de vacunación. Ahora en esta Semana Santa les manifestamos diferentes estrategias a nuestros centros de vacunación que aprovechar las procesiones para poner puntos cerca a las iglesias, en los parques, no solamente en las clases principales, sino también en los parques de atracción. Y aprovecha que hayan muchos turistas porque esta vacunación es gratuita, la vacunación es gratuita y sin barreras de acceso. A propósito de la Semana Santa y de la temporada turística, ¿cuál es la estrategia del departamento del Quintío para evitar de alguna manera que se nos crezca de pronto el contagio cuando hemos llegado todos estos días a registro de cero de contagios diarios en el Quintío? Bueno, decirle a todas las personas que especialmente los que tienen establecimientos públicos de comercio, usar en lugares cerrados el tapabocas, el distanciamiento físico, obviamente tener lavamanos para que las personas estén constantemente lavándose las manos y hay establecimientos que me parece muy importante exigir el carnet de vacunación. Es importante no bajar la guardia y obviamente compartir, disfrutar esta Semana Santa, pero cuidándonos. Doctora Jenny, cero contagios durante muchos días, casi todos estos últimos 15 o 20 días el registro que ha entregado la Secretaría es de cero contagios y solamente 17 personas activas. ¿Hasta qué número llegó a tener personas activas en el departamento del Quintío? Aproximadamente 2.000, más de 2.000 personas activas positivas, se han atendido más de 1.000 personas en unidad de cuidados intensivos y lastimosamente quiero decirte que hoy hemos tenido 2.092 casos de personas que han perdido su vida, que han fallecido por culpa del COVID-19. Hemos tenido muchos amigos, familiares que han perdido la vida por culpa del COVID-19 y eso nos ha dado un vacío muy grande. Es un llamado a cuidar a nuestros abuelos, a tenerlos al día en todo el esquema. Si después de la segunda dosis ya pasaron cuatro meses, es momento para que nos apliquemos la dosis de refuerzo, porque el COVID-19 es un evento de interés en salud pública que va a continuar y que tenemos que cuidarnos. En este momento tenemos, digamos, que superada en gran parte el tema de la pandemia, cero contagios casos diarios, solamente hay 17 personas activas, pero la pandemia está ahí. Está ahí, el COVID-19 va a continuar con nosotros. Lo que nos ha demostrado que nos ha ayudado a salir de ese túnel del COVID-19 es la luz de esperanza en la vacunación y las estadísticas hoy nos lo demuestran con cero casos en unidad de cuidados intensivos y últimamente cero casos también de positividad y tan solo tenemos 17 casos activos. Muy bien, muchas gracias El Quindiano en este tema de la salud y del COVID-19. Gracias. 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 Gracias.